Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México. La actriz Marimar Vega y el actor Luis Ernesto Franco informaron ayer martes sobre su separación. Desde hace semanas perseguían a los actores rumores de una separación, pero ellos habían evitado hablar del asunto. Surya, hermana de Marimar, compartió en su cuenta de Instagram una bella fotografía acompañada de un mensaje de apoyo, porque no estás sola, porque yo te quiero. En la instantánea aparece Marimar cargando a Lua, hija de Surya. El mensaje es un poema de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo, se lee. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. Ario Benedetti Corazón Una publicación compartida por Zuri Ovega Luna creciente y estrella, arroba Zuri Ovega, el May 22, 2018 a 5 y 39 PDT El Universal, GMA 23 de mayo de 18 Calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.